Una historia que contarte, si, estos son cosas de la vida, son cosas de la vida. Cuántas veces tropecé, ahora sé que en esta vida me tocó aprender a levantarme de eternas caídas. Ni los borros ni el alcohol ayudan a encontrar salidas, game over, puedes jugar bien y perder la partida. Tantas preguntas y tan pocas respondidas, imaginas los colegas que quedan por traicionarte. Juega con fuego, que vas a quemarte, llora tus penas hasta ahogarte, nada sanará tu herida. Cuando algo no sea justo, no debes guardar silencio, yo sigo lleno de ese vacío que me vencio. Ido siguiendo en línea recta ese camino, en qué distinto es el destino que tu presencia. No todo salga mal y algo te empista, resiste, no hay prisa, recordarte a un menú que a la vista. Sigo siendo el pesimista aquel, hoy sigo escribiendo sentimientos en cada papel. Tú los estás oyéndome con locura y pasión, se rompió mi corazón, respeté tu decisión. Aunque no hubo una explicación, me encerré en la habitación y en un rincón me puse a llorar. Dime de qué coño sirve si tú ya no estás, quiero borrar de mi mente cada momento malo. Pensé, no voy a perderte volviéndome a un confiado, ahora en mis ojos se puede ver el rencor reflejado. El dolor de perder todo lo que estaba a mi lado. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia, cosas del día a día. Hay penas pero también glorias, días en los que vuelas, días que te caes en fosas. En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia, cosas del día a día. Hay penas pero también glorias, días en los que vuelas, días que te caes en fosas. En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas. Un día más todo se nubla, ya no hay ganas de vivir. No hay nada por lo que seguir, ni motivos pa' sonreír. Hoy es solo otro día gris para compartir mis penas, aunque no me rendiré ni me voy a rajar las venas. Que nadie venga y ponga, ni límites ni normas, la amistad es efímera. La verdad se deforma fácilmente, muy frágilmente y ya no se conforma. Mi alma es vacida, mi corazón en reformas, os cuento. Me fallaron tantos, ya perdí la cuenta, no recuerdo cuántos son peor de lo que aparentan. No espero nada de nadie, tampoco que me entiendas. Yo no voy a mencionarte, tus ojos siguen con vendas. Por eso miran ciegamente por su pie. Aquí amigos verdaderos, solo tres de cada cien. Es el relato de una historia cualquiera en alguna parte. Van a fallarte, aquí no queda nadie fiel. Sé que el tiempo va cambiando, pero la gente también. Porque el tiempo va pasando y nunca se va a detener. Sé que quedan muchas cosas todavía que aprender. Porque aún queda un camino en la vida que debo escoger. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia. Cosas del día a día y penas, pero también glorias. Días en los que vuelas, días que te caes en fosas. En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia. Cosas del día a día y penas, pero también glorias. Días en los que vuelas, días que te caes en fosas. En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas. Vive cada instante, porque quizás sea el último momento. En el que escucharás, de sostenir. Tú recibirás cómo se acaba este capítulo. Y cómo llamar a esta canción, ya no recuerdo el título. ¡Suscríbete al canal!